Ustedes saben que con el que me doy le mataron de espalos ya sale un muerto así que... así que nada Cuidado por loco Ya, ya si Que wea ¿Dónde ponía, eh? Páez, ahora no me conocí ahí en Chile parece, ¿eh? Nada más, nadie te conoce aquí, wea Shhhh Decent Ya vale, ya estoy Más la guada para la punto 40 y ahora Póngale, póngale nomás Con cuidado, tío Ves que es que ando con la pera Ah, ande Se ve a uno, me los paso por el ñata al tiro Blando de espalda, ¿eh? Es que wea, wea, no se puede, no se puede, no se puede ser el muerto y culiao Puro perro Eh Ay, que guatán picante comer, cochino y culiao Más en el chorito de tu vieja Oh La guatán tenía aquí parece, hoy día parece que termine el tero, bro What? Comparé, yo quiero unos balados Ya? Qué guau Quiero unos balados por finos, culiao Trata de tirarme los balados que vos sabés que te ha revierto los hijos No, no te vayan ahí, weu Trata, trata, lo único que voy a decir, digo Trata no más, pequeño culiao La calle chica, la calle chica La calle chica La calle con la terrible chica Calmado nomado estos 460 Buenas tardes Hablo con el Hablo con el señor Chris Chris MJ Hola que pasa, que pasa si ganes Que sucede Mira Me informan que tu eres un Un cantante Y que estas por acá por New York Si, si Si con el, si soy yo Ya, ya Mira Yo soy dueño de un club nocturno Y me gustaría que te pasaras a cantar hoy Yo soy manager Entre otras cosas No, pero La que pasa es que Pucha, como le explico Yo últimamente tengo problemas Y cosas así Entonces necesito Necesito seguridad Necesito también Pucha Unos guardaespaldas Necesito también Mira En hombres Espérame, escúchame Escúchame Yo cobro un palo y medio Por Por Eh De Evento Ya Entonces Sale el palo y medio Más catering Y más Guardaespaldas Y traslado Por favor Ok No hay problema Ya Mira Mira Te voy a mandar Ubicación de un O no Conoces este restaurante Que está Al lado derecho De la ciudad Abajo del todo Eh Si Si Que pasa con eso Ya Mira Ven para acá Y acá firmamos el contrato Y están Están los hombres Ah Que firme el contrato Si Mejor Me gusta más Así que Ya Bueno Bueno Ya Ya vale 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 Ya me parece Ay no estaba viendo entonces Ok Te espero Ya Chao Chao Cuídense Bendiciones Buenas noches caballero Hola Hola Si Con el Mucho gusto Ok Mira No nos hagamos tantos rodeos Porque ya se nos está haciendo tarde Más encima tengo otro cantante Esperando allá Que sería No sé si lo conoces Juliano Sousa Ah Si Si me acuerdo Parece que la otra vez metieron la pelada Parece que nací Si fue un palo de él Pero parece que metieron la pelada Si Ya le matieron Necesito seguridad ¿Tienes así? Si Si Vienen en camino mis seguridades Ya Los vimos rápido entonces ¿Dónde estás? Puedes irme rápido para allá Que estamos atrasados Eh Diez cuatro Venga nomás Eh Hacia la entrada principal Oiga Pero por qué tiene muchas letras de contrato Que guau ¿Cómo cómo? Por qué tiene muchas condiciones Igual así Eh Porque te voy a dar mucho dinero Te voy a prestar seguridad Ya 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 ¿Están listos afuera? Ya Ahí firme el contrato Ya Eh Ok Eh A ver Ok Lo voy a guardar Espérame Aló ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Fuera afuera? Vamos para afuera Ya Ahí firme el contrato Voy acá Si Yo lo guardé Ok ¿Qué va a hacer al auto A este auto? Y le dejaron la puerta abierta Mucho gracias Mucho gracias Es que el de atrás El de atrás Se acerca un poco más Sí Ahí va así Vamos llegando a la discateca Mi gente ¿Qué pasa? Listo Hay una patrulla ¿Y qué hace una patrulla ahí? No se puede bajar ¿Está seguro el perímetro? ¿Está seguro el perímetro? Mueveme el auto Oiga No me puedo bajar Oiga Mueveme el auto No me puedo bajar Eh Tenlo sujeto acá Por favor Má en el vehículo Gracias Gracias ¿Puedo saludar a mi gente un poquito o no? Un poquitito Salud a la gente Pero con cuidado Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Rodeme ¿Qué pasa mi gentecita? ¿Qué pasa mi gentecita? Gracias por venir al concierto Gracias por venir al concierto Mi gente Salud a ese corazón Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por venir al concierto Ahí nos sacamos una fotito mi gente Gracias, gracias A la salida A la salida A la salida A la salida Por allá Por la delante Por allá A la salida A la salida A la salida Mi sangre A la salida Por allá Por delante Por favor ¿Aquí pa' dónde oiga? Ah Quedó por al entrar ¿Aquí? Ya te voy a dar Locura y mucha maldad Es que conmigo Te pones desacatada Me gusta ese corte De pesita alemán Los sujetos están haciendo Problemas acá afuera Contrólelo afuera Contrólelo afuera Ya ven ven Se fueron Ya se fueron No hay problema No hay problema No hay problema Este es un perreo Pa' que lo vean en sola Modelame en los pantitos Esa es de victoria Oiga ¿Está el otro guante El Juliano o no? ¿Está el otro guante El Juliano? Oiga Caballero ¿Está el otro guante El Juliano aquí o no? Caballero venga Pa' acá No hay nada Vamos pa' la nieve El dinero me me llueve Un cigarrito Pa' los nervios Del concierto Mi gentecita Saludos mi gente De ahí afuera Vamos a salir Ya pronto mi gentecita A la salida A la salida Pero no puedo A la salida mi gente ¿Vos sos el Juliano Sosa? Si que pasa A ver Dime ¿Vos sos el Que suena pa' Juliano? El marucito Grandena ¿No? Jajaja Jajaja Eba ya se de la mejor ¿Vos sos el que suena pa' Juliano? Ahí te presenta Mi guarda de espalda A ver Con las canadas Ahí con las camisas Ahí yo le canti bala Ese es el cartel que le hago ¿Estas cuatro? Si Ahora si es cuántas ratas Vamos a empezar Concierto Esta va a empezar Ya ya Esta va a empezar ¿Quién va primero Ahí? ¿Tú? ¿Yuli? Dale corte nomás Dale corte Y ahí le pongo ¿Qué tal Como amigo? Se lo hacemos más tarde En la noche Mejor Oiga Si Fueron muchos disparos Mejor Volvamos a las nueve y media Por ahí Mejor A las nueve y media Oiga Oiga viejo Tuvimos problemas Con los invitados Que se ponen Alterados por ti Volvamos a las nueve y media Yo digo ¿Las nueve y media? Como quieras A las nueve y media Mejor Como quieras No venga Esta cita Gracias Gracias Volvamos más renta Vamos por la playa A nosotros Ahora A la previa A las nueve Ahí te mando Cuatro De los Seguirás Vale Te robaron El auto Juan Dejo de la perra ¿Qué fue? Te robaron El auto Juan ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Yo voy con el Chris ¿Qué robaron el auto? ¿Qué robaron el auto? Entonces dos con el Chris Y dos con aquí Un al culiano Voy con Chris Voy con Chris Ahora sacate una foto Hermano Sonríen Una fotito Crío Una fotito No hay fotos Que le esculan Estero Doméstico Estero Doméstico Estero Doméstico Hermano No le molestan las cabras ¿Qué hizo? Es que lo grabaron No hay Una fotito Una fotito Joder Estero Doméstico Que le escullado ¿Qué? ¡Uuuh! 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 ¿Qué va a pasar? ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 Volvamos más tarde Deja hacerle el show hasta ahora hermano Deja hacerle el show Cuidado cabrón Están tirando balanzas Están tirando balanzas Mi gente Volvamos a las 9 y media El show A las 9 y media De hacer el show ¡Corre! 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 El bronco entero abrigido Ve viste Viste el de la perra Andan puro ronda Viste que el bronco abrigido ¿Cómo le denme los pitaes hermano? No, no ¡Uuh! 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 ¡La plata! ¡Tío! Compañero preparador que viene el cerrado No tengo bala, eh Yo disparo Y ahora Todo porra, eh, al Criss Vale Porra, porra, después de un evento y su talón No iba a pasar nada a hacer la premia, pero... Se pone muy... Otro lado, ¿no? Otro lado, ¿no? Este es el lavabo que pasa Eso pone muy... ¡Ojo! Muy mal de facto, ¿no? Estimado ¡Uuuh! Nada más, nada... ¡Oh, no! Acá estamos más, escapando de unos sujetos en moto Intentando perderlos Y si se acercan más, pues seguimos a abrir fuego ¡Ahora déjense de seguir! ¡Pues qué va! Ya, vamos pa' donde les marco Espárense, espárense Quiero ir a mi cancha, hermano, quiero ir a la 17 ¿A dónde queríste, Juli? Vamos al Bronx, nomás, vamos al Bronx A Bronx, Bronx, oiga, Bronx ¿A dónde están los de vanguardia? ¿A dónde están los de vanguardia? Está en la discoteca Ya, después ahí me avisa cuando lleguemos a la ubicación ahí Ustedes saben ¡Joder, mira! Había un mensaje aquí en el teléfono ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Juli, ¿qué pasa? ¿Pronunciaron más mi nombre? ¿Cómo eso? Juli Ano Sosa, ¿cómo se escribe tu nombre en el teléfono? Juli Ano Sosa ¡Cuidado, cuidado! ¡Hotá! ¡Hotá la jamás de vanguardia, cabrón! ¡El tránsito, rápido! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, te sale! ¡Manéjele, manéjele, nomás, venga! ¡Manéjele! ¡Joder, estábos sonido! ¡Estábos sonido más peligroso que la concha de semana, venga! ¡Voy a llamar eso! A la hora de que ande al cielo, me percan a puros balazos Nosotros estamos para ahí, no, no les desea nada ¡Hotá! ¡Hotá, los guardiapolos de estos dos no los sacaste! No sé, firmé el contrato con el jefe de la discoteca ¡Pero vamos! Sí, pues hermano, firmé el contrato Hubiéramos llevado a la dirección de estos jugadores que llegaron ¡Cuidado con la ayuda! Espérate, 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 espérate ¡Gilo! ¡Pero qué hora nos pago! ¿Te bajan del vehículo a los dos? ¡Por favor! ¿Qué? ¡Bajémonos, bajémonos, bajémonos, bajémonos! ¡No se preocupen! ¿Por qué tenías más... Son todos guardaespaldas Somos guardaespaldas de... Somos guardaespaldas Está motorizado para... Una gana de agarrar el auto con los sujetos, ¿eh, qué? ¿La licencia de conducir? ¿La licencia de conducir, por favor? ¿La licencia de conducir y papeles del vehículo? Yo estoy... Yo estoy conduciendo Los papeles del vehículo... Nuestro jefe no entregó el vehículo Así que los papeles yo no los tengo Pero tengo mi licencia de conducir Que yo soy el conductor oficial ¿A quién le pasa? ¿La licencia de conducir? Eh... ¿Las apareció? 10-200, por favor ¿Se pueden...? Venga, tío Venga, espera acá, venga, espera acá Chaa, Julián, no, joder 10-200 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 11-200 11-200 11-200 Pero hermano, te escucho de acá, te escucho de acá No estoy diciendo que te quedes acá, estoy diciendo que va a ir para abajo No, déjame hablar Manda ahí tú, mando yo, para abajo Porja manda ahí Ya, aquí nada más Aquí nada más Demos un segundo, ¿por qué? Espérame Ahí es mami De negro, de escuta de negro Tenemos, estamos Oiga Hay permiso de licencia por si acaso Por gobernación Los guardias también tienen permiso de licencia por gobernación Pero están enmascarados, ¿no? Y esto Son porque son guardias vales Ok, ¿tiene su licencia de arma? Obvio, oiga, si querés vamos a gobernación Oiga, está en el centro de la ciudad, vamos para allá si querés No, no, yo necesito su licencia de arma aquí ¿Tiene su licencia de arma? No la tengo ¿Puedes hacerla aquí? No sabemos nada delincuente, oiga, para que sepa Oiga, nos dispararon Nos dispararon, me ha enseñado ¿No ve los balazos que tiene atrás la camioneta? No ¿Por qué no llegan a nosotros? Mire, 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 vea los balazos que tiene puesto Mire, mire Los veo, no, mire Déjalo nomás, déjalo, déjalo, déjalo Nos pescaron a cualquier, nos pescaron a cualquier malazo, oiga O sea, si usted le contrara Sáquenle una fotito a la camioneta Sáquenla, sáquenla Sáquenmela, sáquenmela Y sin patente ¿Y sin patente? ¿Cómo que sin patente? ¿Cómo que sin patente? Mire, aquí Aquí tiene la patente Mire Sí Vámonos, vámonos Se van a pescar una malazo y no es ni una weá Paco, culiao, me la paso con la tola Hijos de la perra Hijos de la perra, me la paso con la tola ¿Qué va? Ya, bájate, bájate, bájate Vámonos, vámonos Y el otro, si tengo, voy a echar ruedas Dos de la orilla, dos de la orilla Tenés que ir doblando, hermano Doblando, senón no me van a pegar el tiro Tidate para la carretera Eso, eso Nos vieron, nos vieron, nos vieron Ya Ya, vamos, vamos a romper ruedas Cabo, culiao Buena, 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 buena Buena, buena, hermano, buena, bacán Ven ahí, guacho culiao, loco ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa por favor? ¿Qué pasa, amiga? Oiga, veníamos saliendo del aeropuerto ¿Qué pasa? Ya, rápidamente, bájate A ver, al aeropuerto, ahí, gá Bájate, bájate La puta, hermano Agelera, agelera, nomás Agelera, agelera, agelera Agelera, agelera Agelera, agelera Frenate, nomás Frenate, frenate 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 No, espérate, nada Espérate Corre, 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 corre Corre No, 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 no Agelera, escondemos Llamate a todos Llamate a todos Llamate a todos Llamate a todos los cuartos de espalda Bájate a todos los cuartos de espalda No más Quémala aquí, quémala aquí No, no Agelera Corre 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 Corre, corre, corre Haguito, aquí Por pistola Uey, mira, mira, ahí está Ahí está, ahí está Uy, acá Acá, acá, acá Aquí Aca, acá Acá, acá Acá, acá Acá, acá Acá, acá Cubes, Cubes Ya matan a todos Ya matan a todos Ya matan a todos Venga, vengan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El la I morada, el la I morada, tata, el la I morada rápido El la I morada La M morada, ¿qué? I, I, I morada Ah, ok Apuera, apuera, apuera Apuera, apuera Apuera, apuera, apuera Soy el de atrás, pendejo Creo que SMJ creo que existe una radio Si es que no me equivoco Anda a buscarla, anda a buscarla Vengan aquí, vengan aquí Sí, mejor que entren nomás Acá adelante, acá adelante Acá adelante, con la línea, atrás de esta línea todo Con un espacio de... Yo, ¿por qué? Venga a hacer una... Voy a gastar para mi pueblo Vamos a ver, estáis en el lado de mi gacha Es el otro lado Ay, cabrera Estamos haciendo una cosa gratis Para la gente Ande, que otra humildad No, que esta cosa, Ande, que otra humildad Sí, hay un problema en mi gacha Yo, igual, el problema no voy a compartir No, no se puede Ahí, que otra humildad, entonces No, 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 no No, no, no No, no, no Oste, soy el camión y te voy a hacer con siete, güey A ver qué está pasando aquí, caballeros Ay, yo también puedo sacar ¿Qué? ¿Qué es el territorio de quién aquí? Eh, 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 ya Nos regalamos, caray, pa' galo Ya entero cagado a la cabeza, digo al tiro, eh Vos seis cagado a la cabeza, y más cagado a la cabeza, digo al tiro Estamos tratando de hacer un evento de culiaba para la gente, eh Eh, eh, ya raspen, raspen nomás, raspen la pipa, raspen la pipa nomás, les digo al tiro Raspen la pipa nomás Raspen la pipa nomás Raspa la pipa Me he querido un mano a mano, eh Un mano a mano, que me ha... Ven Ven, pues, un mano a mano Ven, 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 pues ven, eh Un mano a mano al tiro Bajen las armas, bajen las armas Ven, pues, un mano a mano al tiro Si me ganáis, no hago el carrete culio de aquí, lo hago al otro lado Mírala Espéreme, espéreme, espéreme Ya le doy cualquier color, eh Eh, oiga, corte espalda, saquenme el gorro, los lentes y la polera, porfa Ok Mira ese corte culio, mira ese corte culio Jos puro cujones, mira Ni tus amigos estas de la segunda Ahí está estimado, ahí le saqué los lentes Ahí le saqué el gorro No lo pones con perro, nosotros somos hermanos No voy a decirle a mis compañeros que haga un guacho y yo pueda hacer mal Ahí le saqué la polera Toma el de perro, compañero Ya lo que hago con el chitomare Hagate el gorro, hagate el gorro, te lo pego en combo Uh, bajaronche el chitomare Uh, uh, uh Uh, cuidado, Yuli Ah, que te metis vos Cuidado, entramos al concierto, entramos al concierto, entramos al concierto Uhhh, uh, uh Dejen de pelear, flaco Ya era la guaya que el cochelea Era la guaya que el cochelea Era la guaya que el cochelea Ven pa'ca, ven pa'ca Mano, mano libre Mano, mano libre, pa'que corrí ¿Pa'que corrí? Ah Uhhh Ven pa'ca Ven pa'ca Ah, parecer un culiao Uhhh Ya, guarden el tisio Guarden el tisio Uhhh 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 Estamos diciéndole Esta es un evento de beneficio Hacerle el nuevo color Culeado Ahora si que vas a... ¿Qué pasa? Compañero, donde hay una tienda de ropa aquí Pa'ca la vuelta Ah, ya Pa'ca la derecha Ya vale, compañero Ahora si tu compañero, chalacico Oye, oye, oye Uy, ven Uy, pero vos andais caminando con ese buen del lonzo o no? ¿Por qué, por qué? ¿Pero vos caminais con ese o no? Uy, verdad, verdad ¿Por qué, por qué? ¿Pero vos caminais con ese, por? Uy, verdad, verdad ¿Pero por qué, por? ¿Pero por qué, por? ¿Te pregunto nomas, por? Pa'ca que me acompañe en el lugar No, no, no voy a acompañar, por Ah, ya Ya Mira donde te pillo, ¿no? Caminais Mira donde te pillo, mira Maricon, conchitumare, ve, 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 ve Apuro combo, 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 ven, pué ando este pío, andais caminando con ese perro Eeeh, ven, 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 pué ven Retenemos las agas Vene, te estoy diciendo, debajaron chubé, ven, pué guá Ya hagas chubumare Eh, 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 eh Eh, uh, cuidado con el pati, ve Eh, eh, que andais sacando pati, cochino culotes, jazte el pati Ya, 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 pon el sufrazo, pon el sufrazo en las patas, sufrazo en las patas, que andes guajito, cochino culo Apurra, apurra, su sufrazo en las patas, su sufrazo en las patas Cuidado, cuidado, cuidado El tata, el tata El tata, mi El tata, mi El tata, mi El tata, mi Ya te vas, suéltate pa' mí hoy, mujer Te voy a poner